Baby, te ves bien con el Pantica Pink Lane Yo te lo quiero quitar, dime qué tengo que hacer Pa' un placer Me tomo la nea sin busca de ratas No hay que roncar porque leemos a plata Pasa la chimba, de eso se trata Mi combo está bendecido porque ya no hay ratas Todo lo mal de antes Hacen los bikini, los colores de color rico Camelo de Bibi Es original, mamutas de panini Llevamos en la maldita como Cris Nos conocemos por sus bailanqueos Antes era bandido y ahora despicheo Si ahora como tú quieras me gusta Baby, de que otro culo me puse Yo estoy contigo, tú estás conmigo Pa' qué discutimos Llegas amenazando que te vas Y lo hicimos, que chimba, lo hicimos Luego volvimos Me hace que te gusta que te coma besitos Tú estás contigo, pa' qué discutimos Llegas amenazando que te vas Y lo hicimos, que chimba, lo hicimos Luego volvimos Me hace que te gusta que te coma besitos Es que en ninguna carga tú piquete Si estoy contigo yo en los billetes Pa' la cama vas y con los grilletes Vuelto, bebé Pa' tu culo estoy puesto Ya van tres llamadas de chimba Es que no contesto Sigues peleando y te secuestro Yo te cuido como a la retro Tú me corres como el varejo Yo estoy contigo, tú estás contigo Pa' qué discutimos Llegas amenazando que te vas Y lo hicimos, que chimba, lo hicimos Luego volvimos Me hace que te gusta que te coma besitos Yo Mixing DJ Robert Original Baby, te ves bien Con el panty carpin came Yo te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer Pa' un placente mía Para poder buscarte Y decirte par de cosas No puedo aguantarme Ya, 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 ya Y ahora es Cristian Dior votó la urachi Ponte el pantycito, besachi T'acabón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior votó la urachi Ponte el pantycito, besachi T'acabón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Subí un video con mis temas en bikini partito Quién puso a mi reina como vela de disco Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, reándonos, yo veli grande Yo estaba loco por probarte Rociadita se baña en el sol, ey En la palita, chupando bombón Cuerpo de botellita, como en la chandón Va pa'l barrio, cafea y escucha ningún yo, ey Para el Cristian Dior votó la urachi Ponte el pantycito, besachi T'acabón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior votó la urachi Ponte el pantycito, besachi T'acabón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Tú no sales el bikini, pero hoy te lo voy a quitar Está moja como niquini, yo estoy puesto pa' nadar Pa' ahorrarle todo el skinny Y sin miedo te voy a robar Soy lineal como Santini Y nunca te me olvidaré Ahora sí Mixing, DJ Robert, original Original La noche está buena pa' un pistoleo Parle P pa' 512, DJ pa' un perreo Estoy fumando algo que me llegó por correo Bella que voy pa' el secreo, baby Fumeteo Fumeteo Y si salgo pa' la calle a gastar la funda Van como por Quinten y he tirado segundas Yo fumando purino, ustedes doble funda Siempre calladito, pero vos no te confundas Que yo no, pero no me andan ready La quito, pero mi cuello está heavy Me la llevo como si soy William Levy Un trisson con la miga, pero ni son lesbis Ese culote a mí me mata Se pone psycho si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Ese culote a mí me mata Se pone psycho si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Se lo mató con la menea, sin busca de gatas No hay que roncar, pero queremos la plata Pasa la chimba, eso se trata Mi combo está bendecido, porque ya no hay ratas Mato lo maldiente, ese no Billy Las pintores de colores con mi pelo de Billy Es original, mamá, esto es de Panini Nos llevamos a las malditas como Krilin Aquí solo hay gatas que le gusta el perreo E-oh, e-oh También una tonta que le gusta el maleanteo El brilloteo, el sobeteo Y aquí solo hay gatas que le gusta el perreo E-oh, e-oh También una tonta que le gusta el maleanteo El brilloteo, el fumeteo Asesina, ese culo a mí me va a matar Atrevida, me mira pa' atrás cuando va a curiar La puse en cuatro rápido, saco la cámara Mami, huela, eso nadie tiene que saber La cara está por Chile, pero el culo en Canadá Está en veinte uñas como si fuera a correr Ey, ella se luce en la oscuridad Cuando se marra el pelo mela con velocidad No yo problemático, mami, tranquila Que tengo más corta que los de seguridad Ey, la noche está buena pa' un pistoleo Parle P pa' cinco doce, DJ pa' un perreo Estoy fumando algo que me llegó por correo Bellaqueo y perrequeo, baby, fumeteo La noche está buena pa' un teteo Ando con mi team y no es pa' un fobeo Solamente de nidas reales me rodeo Siempre voy por encima, baby, cero de tu veo Hoy golemos a plata, en bajita callao' Pero me sobran las pacas Vieja cabeza louis, hasta la bata Una libra semanal, ya parezco raza